por las declaraciones del obispo Noel Antonio Londoño en las que acusa a la alcaldía a concejales y a otros líderes municipales de recibir recursos de la minera quebradona aseguró que la misma ingresó con mentiras y que todo el proceso lo hizo bajo cuerda a través de varias cartas enviadas por líderes civiles y sociales de Jericó anuncio apostólico y al obispo de esta localidad le solicitan a este último que se retrate de unas declaraciones en las que aseguró que la administración municipal y algunos concejales están cooptados por la multinacional Anglogola Shanti, dueña del proyecto quebradona. Nosotros siempre hemos dicho tenemos convenios de asociación, de cooperación, no solamente con la minera sino con las demás empresas que están en el municipio para llevar a cabo el plan de desarrollo y mejorar condiciones de vida de la población. Algunos concejales en su gran mayoría le solicitamos al señor obispo mediante una carta que nos dé claridad el por qué afirma que la empresa minera financió nuestra campaña, nosotros somos líderes de nuestra comunidad y es ella misma quien nos dio el voto de confianza y nos eligió. Los señalados concejales le solicitan al prelado que se retrate de las acusaciones que ha hecho en diferentes medios de comunicación. Por eso hemos querido llamar la atención del nuncio, hemos querido llamar la atención de la sociedad en general para que esa polarización cese y menos que venga de un líder religioso como Monseñor Noel. Parte de la sociedad y líderes de Jericó le solicitan a Monseñor Noel que como líder de la iglesia católica asuma una posición conciliadora y de mediación, el obispo aseguró que sólo se pronunciará en relación con las cartas una vez dialogue con el nuncio apostólico.